Y esto es lo más nuevo de la nueva generación canapegueña Música en vivo para todos ustedes Cantamos, cantamos dice Música en vivo para todos ustedes Música en vivo para todos ustedes Música en vivo para todos ustedes Hay botanes solenar, ellos taros en nivel Música en vivo para todos ustedes 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 Hay botanes y cuantan, de la chica sea el De la gente o depende, de la chica más unido Se con el me decidido, de la chica más duro y ve Reina querida, se la nombramos con bajo beso peguen un mil Hombre, este se cala, peguado y peina, se la enterera con mi Reina del cielo, carapé, huella, se la enterera, se la enterera Vecino, minte, vengo en gocea, familia, se la enterera, se la enterera Canta otro, interesa, Linkedicelo, vengo en gocea, mi mamá, tu capa reina del cielo Cántala, peguado y peguado y peguado y peguado, fíjole, speak ya, sino Se la enterera, 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 se la enterera De ninguno y me la cojan, ahí te lo evas de mi bebé, que está ahí te reí Y la de Japón iba a tener ahí va a ir y me dejo pensando y engañando Y eres con depósito, eres juventud, jare y por la voz, jare y botaba Y por la voz, jare y te lo evas de mi bebé, que está ahí te reí Si con ambas, en cuantas, en cuantas, en la bebé, que está ahí te reí Y la de Japón iba a tener ahí te reí Y se leí, que está ahí te reí Y la de Japón iba a tener ahí te reí Los aplausos Y la de Japón iba a tener ahí te reí